Hola, ¿qué tal Nirvana? Muchas gracias. Bueno, exactamente 235 niños contabilizan la red COIPRODEN desde el 2019 que se han perdido en rutas migratorias. ¿Dónde están esos niños? Es la gran pregunta que se hace este día la red COIPRODEN cuando se ha presentado este informe que revela este dato lamentable. Wilmer Vázquez. Bueno, muchísimas gracias. En estos 35 años de aniversario la red COIPRODEN está presentando los resultados de este importante estudio que hemos venido realizando con información oficial de la institucionalidad del Estado. Y uno de los resultados que hemos encontrado es precisamente que desde el año 2014, que fue la mayor crisis migratoria de la niñez en nuestro país, hasta la fecha andamos alrededor de más de 121 mil niñas y niños que han sido deportados a nuestro país. Y un dato que nos ha llamado poderosamente la atención es que por lo menos del 2019 al 2023, unos 235 niños y niñas están completamente desaparecidos. De ellos no tenemos ningún tipo de información, no existen evidencias, no hay una respuesta en este momento de parte del Estado de Honduras. ¿Qué ha pasado con ellos? Por lo tanto, nuestra pregunta es, ¿dónde están las niñas y los niños que han desaparecido en la ruta migratoria? ¿Cuál es el rol que tiene la institucionalidad? ¿Qué ha hecho el gobierno de la República para poder construir una estrategia que le permita encontrar a estas niñas y niños que se les pueda dar algún tipo de información a su familia? Pero lo más importante, ¿qué pasa con estas niñas y niños que están siendo deportados al territorio nacional? ¿A qué se debe consecuencia de qué son estos resultados de todos estos niños desaparecidos? Bueno, la crisis económica, política y social que ha enfrentado Honduras en los últimos 15 años trae como consecuencia desigualdad, pobreza, miseria y exclusión. Eso ha obligado a cientos de miles de familias a huir de nuestro territorio nacional. Y las niñas y los niños que se encuentran dentro de ese más de 75% de personas viviendo en condiciones de pobreza, ellas y ellos no han sido la excepción. Han tenido que abandonar el territorio nacional. La falta de oportunidades de empleo dignos y de salario dignos para las familias les obliga precisamente a huir de nuestro territorio nacional. ¿Estos niños en su mayoría viajan solos, don Wilmero, acompañados? Bueno, hay un alto porcentaje de las niñas y los niños que están viajando solos, sin duda. Hay una mayoría que es el que está viajando acompañado con alguien de su familia, algún vecino o amigo, pero sí hay un alto porcentaje que están viajando solos y es algo que sin duda debe de llamar a la preocupación del gobierno de la República. Según la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, en Honduras al menos 600 mil niños son explotados laboralmente, don Wilmero. ¿Qué se debería de hacer para que la niñez tenga mejores condiciones en este país y que no se vea la obligación de mirar y perderse en el camino? Bueno, lo primero es generar mejores condiciones de vida, focalización de inversión pública para la implementación de las políticas de Estado que ya existen, dar seguimiento a las políticas de Estado y no necesariamente que se dé prioridad solamente a las políticas de gobierno, cada cuatro años que cambia un gobierno y lo otro también que es importante es el rol que la sociedad en su conjunto podamos asumir para garantizar la protección integral de las niñas y los niños. Y un llamado muy especial es a la Secretaría del Trabajo, ¿de qué sirve un código del trabajo? ¿De qué sirven que hayan directrices? ¿De qué sirve que hayan limitaciones para las niñas y los niños que deben de trabajar? Si no hay un monitoreo de parte de la Secretaría del Trabajo, no se está haciendo una supervisión adecuada en todos los lugares donde hay denuncias de las peores formas de trabajo infantil, ya sea por su condición o por su naturaleza. Sin duda, las niñas y los niños han tenido que asumir esta responsabilidad de los adultos mientras no existan mejores condiciones de empleo dignos y salarios dignos para las familias hondureñas. ¿Se necesitan políticas más claras, más duras para mejorar estas condiciones de los niños? Las políticas existen, lo que se necesita es obligatoriedad política, institucionalizar las políticas y focalizar la inversión pública. Le agradezco mucho, licenciado. Bueno, ¿cuántos años ya de rico y problema en Honduras? 35 años de presencia en Honduras, hay un antes y un después, y sin duda somos parte de toda la construcción de políticas de Estado, de reformas a leyes, de armonización de nuestra legislación nacional con los estándares internacionales y de vigilar al Estado hondureño en función de los compromisos que ha asumido a nivel nacional e internacional en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Ahora, en otros temas, tema educación, ¿cuántos niños se están quedando fuera de las escuelas actualmente? Bueno, hay un alto porcentaje de niñas y niños que están fuera del sistema educativo nacional. De hecho, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, desde el año 2009, cuando el golpe de Estado nos ha dicho que más de un millón de niñas y niños entre 5 y 17 años han estado fuera del sistema educativo nacional. En el marco de la pandemia, la ASJ hizo un estudio, 1.2 millones de niñas y niños estaban fuera del sistema educativo nacional. Eso significa que eran 2.2 millones en edad escolar fuera del centro educativo. Y en este momento se están haciendo esfuerzos, ha habido mayor inversión en el sistema educativo, mayor inversión en infraestructura educativa, mayor inversión para la merienda escolar, para la matrícula gratis, pero necesitamos llegar a por lo menos 2.2 millones de niñas y niños que estén matriculados y que estén de manera presencial en el sistema educativo nacional. Si ligamos este tema de migración y educación, cuando un niño retorna al país después de haber migrado y de haber abandonado la escuela, ¿este niño sigue teniendo esa oportunidad de ser reinsertado del sistema educativo al país o se le hace muy difícil? En teoría, el sistema integral de garantías de derechos de niñez debe de asegurar que las niñas y los niños que son deportados a nuestro país deben automáticamente de insertarse en el sistema educativo nacional indistinto de su condición económica, política o social. Deben de ser ingresados automáticamente y deben de ser aceptados en todos los centros educativos. Le agradezco mucho al licenciado Wilmer Vázquez, el director de la red COIPRODEN en Honduras, hablando un poco sobre la situación de la niñez en el país, que es un poco difícil y requiere que se le ponga más atención por parte de los gobiernos que pasan y pasan y que siempre es la misma situación. Nirvana, regreso con usted a estudios. Buenas tardes. Gracias. Gracias.